Sentao frente a un pino navideño Abrí el regalo que tú me habías mandado Con la ilusión que producen esas cosas Vi con tristeza que te habías equivocado El nombre de tu amante favorito Venía bien claro en un sobre perfumado Le recordabas que hace tiempo eran amantes Y que el regalo era el gran aniversario Ya nunca más en Navidad tendré tus labios Junto a ese pino que aunque sé que he de extrañarlo Ay, te remito tu regalo equivocado Solo mi nombre del baquete lo he borrado Cuando las doce de fin de año hayan sonado Ya me abrigo con mi pena delirante Y esas doce uvas que me dabas entre besos Ya no las quiero, se las guardas a tu amante Ya no las quiero, se las guardas a tu amante Cerca de la cama La encontré llorando Llorando su pena Yo le pregunté Que por qué lloraba Cuál era su pena Y me contestó ¿Por qué tomas tanto? No hallo como hacerle Para que te alejes De este ingrato vicio No sabes que hoy Se llega la renta No hay con qué pagarla Porque andas borracho Quiero que me quieras Como yo te quiero Y vivir felices Con nuestros pequeños Que queremos tanto Quebré la botella Le imploré a ella Que me perdonara Adiós mis amigos Adiós las parrandas Ya me hice hombre bueno Estaría a su lado Como ella ha deseado Adiós mis amigos Adiós las parrandas Ya me hice hombre bueno Quebré la botella Le imploré a ella Que me perdonara Adiós mis amigos Adiós mis amigos Adiós las parrandas Ya me hice hombre bueno Estaría a su lado Estaría a su lado Como ella ha deseado Adiós mis amigos Adiós las parrandas Ya me hice hombre bueno Adiós mis amigos Alojando Cerca de la cama Como quisiera derramar una lágrima Pero no puedo pues creo que ya no tengo Como quisiera perderme entre las páginas Del viejo libro que marca tu destino Y ya no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte El alma me parece la tengo encadenada Y yo que quiero todo no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías nomás Tuve derecho por eso estoy perdiendo Bien hay el alma de la que estoy queriendo Todo termina, mi cielo se desploma Y así aproxima de lo nuestro el final Y yo no puedo dejar de quererte Y tengo mucho miedo llegar a perderte El alma me parece la tengo encadenada Y yo que quiero todo no puedo lograr nada Como quisiera que el sol ya no saliera Para que las tinieblas no fueran mías nomás Yo no puedo dejar de quererte Quise hacerte muy feliz Y fue inútil de lograrlo Quise darle a mi vida Lo que tanto había anhelado Quise hacerte muy feliz Ofreciéndote poemas Componiéndote canciones Regalándote las flores Más hermosas del jardín Fuiste todo para mí Yo para ti no fui nada Hoy me pides que te quiera Mi corazón hoy se niega A quererte una vez más Amorcito ¿Qué haces cuando no te miro? ¿Quién estás cuando yo no estoy? Quise hacerte muy feliz Pensando que me querías No pensaste vida mía Que el amor que te ofrecía Un día se me iba a acabar Fuiste todo para mí Yo para ti no fui nada Hoy me pides que te quiera Mi corazón hoy se niega A quererte una vez más Si te quiera No pensaste vida mía A quererte una vez más Música Música Traigo una pena Que no la cura ni mil tragos de licor Estoy herido, traigo ganas de llorar Por Dios santito, que no me puedo aguantar Es imposible yo mi sueño realizar Ella es muy joven, hay diferencia de edad Pero aquí dentro siempre te voy a adorar Mi muchachita me tienes que dispensar Por ser como eres, yo de ti me enamoré Eres bonita, tú soy buena, yo lo sé Eres mi estrella que nunca podré alcanzar Donde te encuentres te dedico a mi cantar Como te quiero chiquitita A Dios le pido con todo mi corazón Que nunca sufras como estoy sufriendo yo Ya que es horrible el querer y no poder Mejor me alejo para no volverte a ver Es imposible yo mi sueño realizar Ella es muy joven, hay diferencia de edad Pero aquí dentro siempre te voy a adorar Mi muchachita me tienes que dispensar Por ser como eres, yo de ti me enamoré Eres bonita, tú soy buena, yo lo sé Eres mi estrella que nunca podré alcanzar Donde te encuentres te dedico a mi cantar Duca la voz Lo queっちゃ es, yo de ti me enamoré Mas meate a mi pinca de ir Yestre blah, yo le pondré En la noche se me enamoré Yestre blah Bebé fuiste un día, me enseñaste el cobre Yo que en ti creía, yo quien más te amé Dejaste a mi pobre, alma abandonada Cuando más te amaba, te portaste cruel ¿Dónde estás ahora? ¿A quién das tus besos? ¿Quién me está robando el calor que me dio? Esos labios rojos, ese cuerpo hermoso Esos ojos negros, que fingiendo amarme, lloraron de amor Extrañarás mis besos, cuando te des cuenta Que tanto te quise, y que tanto te amé Y querrás tenerme, como tantas veces Pero será tarde, porque en otros brazos, yo te olvidaré Y a lo mero macho, todavía te quiero condenada Que Dios te perdone, porque yo no puedo Son tantos recuerdos, tristes yo lo sé Mi corazón noble, se convierte en hierro Y hace que el cariño, se transforme en odio Pues fuiste muy cruel Aunque estoy muy triste, solo con mi pena Como hombre te digo, no regreses más Buscaré el cariño, que tú me negaste Y aunque no sea fácil, por Dios te lo juro Te voy a olvidar Extrañarás mis besos, cuando te des cuenta Que tanto te quise, y que tanto te amé Y querrás tenerme, como tantas veces Pero será tarde, porque en otros brazos, yo te olvidaré Que tanto te alojada, como tantas veces Gracias, mujer divina, por tu cariño Eres dueña de mi alma y de mi amor Eres lo más hermoso que yo he tenido Eres lo más sagrado que Dios me dio Ya nuestro pelo negro se viste en blanco Y en decadencia mi alma y mi cuerpo van Pero ese amor bonito reina de mi alma Aunque pasen mil años, existirá Tu fiel enamorado seré por siempre Ya ni miedo a la muerte, le tengo amor Y si existe otra vida y otro infinito Tu fiel enamorado vuelvo a ser yo Ya nuestros hijos viven sus experiencias Y plenamente viven su juventud Son el tesoro hermoso que tú me has dado Gracias por tu cariño, por tu virtud Tu fiel enamorado seré por siempre Y a mi miedo a la muerte Y a mi miedo a la muerte, le tengo amor Y si existe otra vida y otro infinito Y a mi miedo a la muerte, le tengo amor Y a mi miedo a la muerte, le tengo amor Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida Al fin con tu ausencia por el mundo va perdida ¿Qué puedo pedirte si tú fuiste mi único anhelo? Y no habrá consuelo por toda una eternidad ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor Ya levántame el castigo mamacita ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Por ti sufro tanto el más grande y cruel dolor Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte Yo quisiera le pregunten a la barra, la barra de la cantina de mi barrio Cuántas veces fue testigo de mi pena, cada que venía al sentirme traicionado Y yo quiero que la barra les platique, cuánto sufre un corazón que no es amado Es por eso que les digo a mis amigos, que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón se siente triste, otra pena por amor no quiero darle Yo le guardo mi respeto a las mujeres, me pregunto viviré yo sin amarle Yo lo juzgo con mi canto a las mujeres, solo que con ellas yo no tuve suerte La mujer es lo más lindo que ha existido, su belleza se domina hasta la muerte Esas mienes de sus labios son divinas, aunque suelen traicionarnos de repente Es por eso que les digo a mis amigos, que no quiero ya volver a enamorarme Destrozado el corazón se siente triste, otra pena por amor no quiero darle Yo le guardo mi respeto a las mujeres, me pregunto viviré yo sin amarle Yo quisiera le pregunten a la barra, cuántas veces arrastrando me sacaron Esa barra es la testigo silenciosa, de las veces que lloré desesperado Por amores que a mi lado un día pasaron, por desgracia Dios después me traicionaron Por amores que a mi lado un día pasaron, por desgracia Dios después me traicionaron Por amores que a mi lado un día pasaron, por desgracia Dios después me traicionaron Esta vez me voy y va a ser para siempre, ya no me conmueve tu llanto de siempre Te voy a dejar, te voy a dejar, hundiré en tu llanto y me olvidaré que te quise tanto Voy a regresar, no más por mis hijos, me los llevaré a vivir conmigo No vayan a ser para ti un estorbo, ni que le molesten al que esté contigo Voy a navegar, voy a navegar, voy a navegar Me voy a buscar, me voy a buscar, me voy a buscar Alguien que me ayude a buscar olvido y el amor que nunca encontré contigo Voy a navegar, voy a navegar, voy a navegar Voy a navegar, voy a navegar Me voy a buscar, me voy a buscar, me voy a buscar Alguien que me ayude a buscar olvido y el amor que nunca encontré contigo Nunca encontré contigo Usted conmigo Usted conmigo Usted conmigo Usted conmigo Usted conmigo Ya se va de este pueblo la que amo Sus papás se la van a llevar Y por eso me tomo mis copas Para ver si la puedo olvidar No recuerdo las horas que tengo Ni las copas que voy a pagar Cantinero, sírveme otra copa Porque siento ganas de llorar Ay, qué triste es la vida del hombre Cuando sienten el alma pasión Y más triste es perder un cariño Que se quiere con el corazón Voy cruzando las calles borracho Deteniéndome de la pared Recordando a la joven que quiero Yo sé bien que la voy a perder Esta pena que traigo en el alma Ni el licor me la puede curar Entre más tomo para olvidarla Bien borracho la recuerdo mal Ay, qué triste es la vida del hombre Cuando sienten el alma pasión Y más triste es perder un cariño Que se quiere con el corazón No mirle la verdad del inflammation Mi boca Quiero la anonymidad Ay, qué triste es Families Que se quiere con el corazón Que se quiere con el corazón Y te querida con el corazón Y me hale con el corazón Y me encanta el corazón Por mara Soy bohemio y me muero por ella Tengo frágil el alma de amor Trobador de cantina en cantina Ya mi vida no tiene valor No critiquen mi pena y mi llanto Aunque macho me hiere el dolor Me domina su cuerpo, su encanto Sus hermosos ojos, su piel, su calor Si borracho le lloro y le canto Es porque no aguanto vivir sin su amor No me da vergüenza gritar lo que siento Clavado aquí dentro de mi corazón No me da vergüenza que el mundo lo sepa Que vivo perdido por un mal amor Aquel que ha sufrido una amarga pena Y una decepción Sabrá que a lo macho derramo mi llanto Y con justa razón Ay compadre si son tantos Y tener que lidiar con todas verdades No me da vergüenza gritar lo que siento Clavado aquí dentro de mi corazón No me da vergüenza que el mundo lo sepa Que vivo perdido por un mal amor Aquel que ha sufrido una amarga pena Y una decepción Sabrá que a lo macho derramo mi llanto Y con justa razón Y con justa razón Échame ya la otra copa Sírveme ya cantinero Que me siento enloquecer Sabes lo mal que se siente Si traes clavado en la mente Los besos de una mujer Échame ya la otra copa Que quiero ahogar mi derrota Y esta pasión olvidar Quiero quemarme la boca Para matar el veneno Que en sus besos traicioneros Pudiera darle a mi amor Quiero quemarme la boca Y que se acabe mi aliento Para ver si estando muerto Puedo olvidar mi dolor La quise más que a mi vida Pero me causó una herida Que nunca pude curar Por eso es que ando perdido Trato de echarla al olvido Y no lo puedo lograr Échame ya la otra copa Que quiero ahogar mi derrota Y esta pasión olvidar Y esta pasión olvidar Quiero quemarme la boca Para matar el veneno Que en sus besos traicioneros Pudiera darle a mi amor Quiero quemarme la boca Y que se acabe mi aliento Para ver si estando muerto Puedo olvidar mi dolor Puedo olvidar mi dolor Me estoy destrozando el alma Yo sé que por no mirarla Se está muriendo mi corazón Que trato de consolar Que trato de consolarme Bebiendo como un cobarde Que ya no puede con su dolor Su ausencia me está matando No puedo seguir soñando Que un día de tantos Vendrá hacia mi Yo quiero que me perdone Que olvide ya sus rencores Que no se acuerde Que la ofendí No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor El tiempo que va corriendo El tiempo que va corriendo Al ir se me va diciendo Que ya no debo volverla a ver Y yo que la quiero tanto Quisiera calmar mi llanto Pero es inútil No puede ser Dolor como el mío tan triste No puede existir ni existe Y es que la quiero con devoción Por eso le estoy rogando Por eso le estoy cantando Lo que me manda mi corazón No me importa que diga la gente Que en el alma no tengo valor Si en el pleito me vieron valiente Hoy veanme cobarde Llorando de amor Si en el alcalde me vieron valiente La vida que vivo yo, yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan, a mí no me va a importar Porque el día que se me acabe, ya no volverá jamás La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar Y eso es cierto compañacho, y que nos sirvan las otras Que al cabo mundo ahí te quedas La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada Y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada ¿De qué sirve ser un santo, si a toditos por igual? Se nos acaba el camino, y se nos llega el final Solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar ¡Gracias! Fin a mi casa, con una cruz bien clavada ¡Gracias! ¡Gracias! Por causas que desconozco Yo no conocí a mi padre Tuve el cariño de un hombre Que supo cómo cuidarme Y aunque digan lo que digan Ese para mí es mi padre Yo recuerdo que de niño Vivimos en la pobreza Él trabajaba la tierra Con una firme promesa Quería mirar su familia Con lujos y con riquezas Ese pueblo del aguaje Es el único testigo De que no siendo él mi padre Me hizo sentir como su hijo El adiós mora su nombre Y hoy lo recuerdan sus hijos ¿De qué me sirve el dinero Si ya no tengo a mi padre? Si ya no tengo a mi padre Tuve que marcharme lejos En busca de la fortuna Que tanto soñó mi viejo Y qué buena fue mi suerte Y qué buena fue mi suerte Yo gané mucho dinero La fortuna me persigue Pero ¿Para qué? Pero ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la quiero? Hoy que me sobra la plata Mi viejo se me fue al cielo 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 Mi viejo se me fue al cielo